Las últimas lluvias provocaron el colapso de la vivienda de Fanny María Espinal, pero en pocos días la alcaldía de Managua con la cooperación de Taiwán le construyó una casa digna y segura. Imposible porque solo yo estoy trabajando ahorita por el momento, ¿verdad? Y sostén esta casa, entonces para mí solamente para mi comida, no tenía otra entrada económica para poderla reparar. Esta protagonista habita junto a su familia en el sector conocido como La Zacatera, en el barrio Camilo Ortega y esta nueva vivienda les vendrá a garantizar tranquilidad y seguridad habitacional. Hemos entregado 22 viviendas exactamente en el barrio Camilo Ortega, en las diferentes zonas como son La Zacatera, El Laurel, en la parte del Grupo K, vía reconciliación total que hemos entregado esas 22, pero son 22 familias que se les ha transformado la vida totalmente a través de este proyecto de hermandad, de amor y de cariño. El trabajo eficiente de la alcaldía de Managua y la cooperación de Taiwán permiten que protagonistas como Doña Fanny transformen su vida. Hemos informado a mi gobierno sobre el excelente resultado. Tantas familias se han beneficiado, familias pobres se han beneficiado. Por eso el gobierno de Taiwán reiteramos el compromiso de nuestra parte para continuar a apoyar este proyecto, proyecto de amor, este proyecto para las familias pobres. Dariela Falcón, Multinoticias.